¿Qué sucede? No solamente esto que hemos estado viendo, el descubrimiento de los efectos de la tecnología en la naturaleza, sino que además hay otros fenómenos como la guerra mundial, el siguiente gran conflicto de los Estados Unidos, no fue en Corea, fue llenado, por el impacto social de la guerra, de una guerra tecnológica. De una guerra tecnológica, que la tecnología llegó a las televisiones de las salas de la gente, y llegó a que la gente se le diera cuenta del impacto, del verdadero impacto de las guerras. Eso llegó a que gente se preocupara, empezara a trabajar en contra de la guerra, pero también en contra de la tecnología. Y una oportunidad, déjenme la ir, con ese señor que estaba ahí, es importante, ¿sabes? Ese personaje que salió ahí, un economista de principios de la década de los 60's, el norteamericano inmerso en esta dinámica de protesta contra la guerra, se une a esas protestas. Se une a esas protestas, se llama Jeremy Richting, y encuentra un nicho, así como los somos, oportunista, para desarrollar una carrera motivista política. toma la bandera de la lucha contra la tecnología nociva. Empieza primero contra la guerra, una vez que termina la guerra, ahora, ¿contra qué protesto? Y decide, coincide con el desarrollo de la tecnología basada en ADN. Si bien la estructura se descubre a principios de los 50's, la posibilidad de las tecnologías, aquí es que pasamos a la... Sí, pero tengo un plan B. Ahí está mi plan B. Esto es un aprendizaje de la biología. Los sistemas de reimbusión redundantes. Hay algunos que son redundantes. Aprendí de ellos y estoy preguntando. Este es el apoyo. Bueno, así como hay otros, me encontraron aquí una carrera. Está loca. Una gran clase. No sé si conocen a esos. Grifis. Al menos empezaban, protestando contra la guerra del Atlántico. Y luego contra la biotecnología. El problema es la información que usan. Hace poco, hace unas semanas, el día 25, hubo una organización mundial y México se incluyó contra Monsanto por el demonio de la biotecnología. Aquí protestan... ¿Qué es lo que? Protestando porque somos las semillas. El problema es la información que usan para comunicarse a la sociedad y manipular a la sociedad. Alegan que la... han modificado Monsanto y otros biotecnólogos no han modificado al maíz. Bueno, lo hemos modificado desde hace 10.000 años. Solo que la modificación la hacemos a través de otros instrumentos. No sé si hubo modificaciones contra la Monsanto o el cuaternales, no lo sé. Pero hemos modificado la manera en la que modificamos a los seres vivos. Eso sí. Sin embargo, sí, debemos recordar lo que pasó con el desarrollo de la tecnología. de la tecnología del carbón. Parecían mediciones puras. No existe la tecnología que sea una medición pura. Científicamente lo podemos demostrar. Pero caer en estos son extremos basados basados principalmente en mitos. El argumento que tienen es que hay estudios de investigación que muestran que pueden producir serios daños a las funciones altas. Esto lo encontré en una publicación que era hacer propaganda de la manifestación. se sustentan en publicaciones como esta de unos investigadores publicada en esta revista en el 2010. Aquí se me adelantó un científico que se me adelantó. Es una revista científica donde publica que parece que podría y los activistas lo llevan a no, no parece, lo haces. ¿Por qué será esto? Es el problema. El problema es la comunicación social de la ciencia. Y el problema es que esta falsa comunicación o esta función de falsa ciencia lleva incluso a provocar cambios en los gobiernos. Los gobiernos actúen diferentes. Sin embargo, déjame decirlo así, esos cambios son producto del analfabetismo científico. Tanto en los valores de decisión de los gobiernos como en la sociedad misma. Esto es la encuesta de percepción de ciencia y tecnología en México hace cuatro años, no ha cambiado. Yo voy a restar con esa imagen última. Incluso a veces creemos más, confiamos más en la magia y en la ciencia que en la ciencia misma. Esos son datos de varias, no solamente de Colasit, sino de encuestadores particulares que confirman científicamente que la percepción científica de la ciencia en México está por la calle de la magia y el sistema educativo no hay. Eso es un problema grave porque hoy en día la sociedad mundial y entre ellas la mexicana depende de la tecnología pero no la entendemos. Decía Segan, esa es la acción para el desastre. Esta es la percepción no en México están en desacuerdo estamos en desacuerdo con los beneficios de la economía principalmente en los Estados Unidos en Asia que son lugares de alta potencia tecnológica donde hay menos desacuerdo es acá en Europa y hay menos desacuerdo por ejemplo en Estados Unidos y en Asia. Aquí nos meten en Sudamérica dicen que en el río para abajo es igual. Esta es la opinión general en Latinoamérica le dieron desacuerdo ¿correcto? Ahora esto tiene relación con cosas como la realidad que es el agotamiento de los hidrocarburos lo que ha llevado a que algunas industrias entonces busquen alternativas como en los biocompustibles sin embargo realmente son soluciones cuando quemamos cualquier producto de carbono estamos produciendo bióxido de carbono y el bióxido de carbono ya sabemos contribuye al calentamiento cromático además de que también contribuye a otros efectos el planeta como puede ser la superficie en los océanos el bióxido de carbono se absorbe en el agua por eso existe el agua mineral y cuando el bióxido de carbono se absorbe en el océano el pH es el mismo bajo el pH normal de un promedio de cualquier océano es albergador de pH 8 estos son datos hasta aquí son datos reales hasta aquí son estimaciones si no paramos la producción de bióxido de carbono si no la controlamos adiós a la base de la cadena crófica mundial sin embargo hay una solución al menos placial que si parte de dejar de usar combustibles fósiles o de carbón gas natural petróleo etc y pasar a usar biocombustibles y no es tanto el tema del combustible en sí sino el proceso de la producción del mismo estoy usando fotosíntesis estoy usando bióxido de carbono para fijar carbón y producir biocombustible entonces puedo empezar a reciclar el uso de carbón gracias al uso de la tecnología pero este conocimiento no está en las sociedades hay que socializar por eso las manifestaciones contra Monsanto tienen impacto en lugar de ver manifestaciones a favor de Monsanto quizá hay otras manifestaciones a favor de los investigadores como aquí mi colega el doctor Mabela y a otros biotecnólogos que están investigando métodos para producción de biocombustibles que no no resolven el problema de la gran concentración de biocidios de carbono que tenemos ahorita pero sí mitigan el aumento de la pesada reciclar esto son por ejemplo experimentos que están haciendo estudiantes alumnos de la universidad de la Unidad Xochimilio también no solamente en esta política no está usando microalgas incluso que usan como fuente de micrógeno hoy entonces podemos recircular otros productos naturales y ya sabes si alguien tiene alguna urgencia, puede ir a su chiquito a hacer un tonal se va bien perdido bueno, vamos a ver que sí y no solamente eso la fotosíntesis no solamente es la fijación del carbono, sino que a su vez en este proceso a nivel biofísico se generan potenciales eléctricos y los potenciales eléctricos nos podrían ayudar a parte de la energía de la fotosíntesis, canalizarla a la producción de electricidad para por ejemplo estos son prototipos todavía algunos un poco especulados por parte de investigaciones que ya se están haciendo en este momento en el México una de las instituciones que está muy avanzada en esto es el DMAI que incluso ha grabado de hecho gracias a ellos tengo mi diploma en tecnologías y no solamente el uso de organismos sino no solamente los organismos para usarlos o manipularlos sino para entenderlos porque entendiendo los podemos imitarlos hemos imitado la naturaleza por mucho tiempo copiamos a las aves para aprender a volar podemos copiar a las plantas para usar energía del sol pero también estamos aprendiendo a usar pues que no son plantas son telas de araña empezamos a entender como son para a través de nanotecnología producir fibras similares a la seda de las arañas que ya sabemos que es incluso más fuerte que el quebra y además con la ventaja de que sería en un entorado biodegradado esto es lo que llamamos biomimetismo pero además también podemos hacer biomimetismo de estructuras moleculares en este caso tenemos una esquema de lo que es la ademés y petasa que es con la que las plantas utilizan la energía utilizando la energía del sol producen potenciales eléctricos que finalmente ayudan a sintetizar la ATP hasta que a su vez la ademés y petasa el ATP catalizado por la ATP similares bueno podemos usar las propiedades de funcionamiento de la ATP similares por eso para hacer nanomotores esto es una fibra de actina adosada a la fracción rotatoria de la ATP similares es un nanomotor copiado del proceso biológico a nivel molecular entonces también es otra variante de la biotecnología por lo que llamamos ya nanobiotecnología y como esto sale otras mecanismos biológicos que podemos aprender a copiar podemos aprender a copiar y hacer dispositivos ya sea a nivel microscópico aquí son fibras del citoesqueleto o imitar estas propiedades a escala macroscópica para dar una mayor resistencia y flexibilidad a las construcciones facilitando su resistencia a movimientos sísmicos por ejemplo esto incluso ha dado hasta para más premios noven como el del doctor Shostak a partir inicialmente del estudio de procesos fotosintéticos también el modelo biofísico y que incluso nos pueden ayudar a entender y a hacerse comportamiento y quizás usar desconocimiento de la biología y de la biotecnología para la terraformación de otros planetas vamos a ver en síntesis y para terminar lo que debemos apujar es por lo que el doctor Hawkins supone que promovamos ayudemos a que la gente piense más formos científicos no que sean científicos no se trata de hacer una sociedad borrera de científicos no se trata de que la gente aprenda cómo piensan y trabajan los científicos para aplicar asumir a la tierra eso ya sería una ventaja en la ley de la solución y prevención de los problemas sociales la socialización de los combos de la ciencia y esta comunicación efectivamente cuando se hace da resultados esto no es biológico pero si es una muestra de que cuando se socializa conocimiento se logran empezar a trabajar en la resolución de los problemas la publicación y la socialización del descubrimiento de Rolgan y Bolina de la destrucción de la capa de los homos ayudó a que las fábricas dejaran de producir los CFCs que reaccionan con el de los homos de la estratosférica actualmente ya en la mayoría de los países no se producen para la recuperación se usan hombros similares viendo la tipo de los homos y eso ha logrado finalmente disminuir o ralentizar la destrucción de la capa de los homos no se ha detenido si se ha reducido esta velocidad entonces empieza cuando se socializa ¿quién lo debe hacer? inicialmente es una responsabilidad de la comunidad científica inicialmente usando los canales de comunicación apropiados los medios de comunicación que son un poco resistentes a ello no sé por qué pero más fácilmente le infunden pseudociencias y magia de conocimiento científico quizá ya que empezó para apoderizar es un indicador que es para que sigue para terminar porque la divulgación sí tiene impacto si no hubiera sido por lo que después de que se pusieron a Einstein de la secundaria y entonces no teniendo que hacer se puso a leer textos de divulgación quizá no hubiera sido Albert Einstein hay que identificar la ciencia la tecnología la biotecnología hacer biotecnología no es disfrazarse con pan hacer biotecnología es la forma de pensar es lo que siento aprender los comos de la ciencia les digo difundir los comos se piensa como se trabaja como se cuestiona eso es lo que realmente se debe hacer incluso esos comos regresa al caso de la medicina la medicina recordamos que se descubrió accidentalmente no fue dirigida esa investigación y esto debe llegar a los tomadores de decisiones a nivel del Estado esto es se menciona solamente una vez la biotecnología en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 ya se menciona dos veces en el Plan de Desarrollo y además aquí se ve ya relacionado solamente con la generación de patentes para medicinas aquí ya se ve con un impacto mucho mayor para la solución de problemas ambientales que tienen incluso un alcance mucho mayor ya es un avance la ciencia no recibe todo pero es la herramienta más poderosa que hasta ahorita tenemos con conciencia probada experimentada con ella misma vamos y es una ciencia no existe la ciencia básica aplicada a veces algo sirve y es utilizable a veces es un conocimiento que va a dar resultados más adelante hay una ciencia depende de lo que hagamos con ella si será aplicada o no y básicamente se trata de usarlo para preguntar cuestionar continuemos y acabamos amemos a la biotecnología enchufémonos con la biotecnología casémonos con la biotecnología la ciencia es un goso pero la vida es un asunto práctico o seiga finalmente es el único lugar que tenemos hasta ahorita para vivir la tierra dependerá de nosotros que podamos quizá seguir viviendo en ella y como dijo vos de ayer en el equilibrí más allá gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video